Mi Corazón Serás la flor mi preferida y me perfumarás Valiente fruto de un destino puro y singular Porque lo aniejo tiene siempre el entro despertar La altura se abre a vino tinto siempre hay que esperar Y vendrás cantándome al oído Las cenizas de la hoguera quedarán atrás Mita yo no soy paisano pero para dar Quizás el mismo día no te pueda ayudar Quédate bailando al lado mío Valdres haciendo mi destino Me acompaño hasta aquí la soledad Por robarme el miedo de quererte No seré tu sombra hasta la muerte Serás el cielo entre mis manos Guardaré con fe nuestro juramento Quisiera Dios que en el momento De codijarme con tu piel en flor No era mi intención ser tu amante Pero el carnaval quiso encontrarme Hoy sin defensa el corazón Para poder crecer semillas Deben escapar El frío secan los secretos para madurar De que es el cielo de un infierno tan atemporal Para el calor de la mañana siempre hay que esperar Dicen los sabios los caminos suelen tropezar De vez en cuando las fronteras dejarán cruzar Alguien no busca donde encuentra para caminar Y a la copiera los caminos pueden comenzar Y vendrás cantándome al oído Si visita yo no sé Quizás el mismo día no te pueda ayudar Quédate bailando al lado mío Paz de amar siendo mi destino Te acompaño hasta aquí la soledad Por robarme el mirado de quererte Luceré tu sombra hasta la muerte Serás el cielo entre mis manos Guardaré con fe nuestro juramento Y si era Dios llegue el momento De cobijarme con tu piel en flor No era mi intención el ser tu amante Pero el carnaval quiso encontrarme Hoy sin me venza el corazón Para mis hermanos me los voy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!